Entre rejas, prisionero, marinero del dolor Pregonero de tus sueños y mendigo de tu amor La misión es olvidarte y poner punto final Quiero hacerme el mundo aparte por amor y nada más Amor, amor, que dolor, amarte así fue mi error Amor, amor, que dolor, si te digo adiós será mucho mejor Y el saludo especial para los estudios con AM Escucha, ganando el libro, Héctor Corrales Entre rejas, prisionero, marinero del dolor Pregonero de tus sueños y mendigo de tu amor La misión es olvidarte y poner punto final Quiero hacerme el mundo aparte por amor y nada más Amor, amor, que dolor, amarte así fue mi error Amor, amor, que dolor, si te digo adiós será mucho mejor Amor, amor, que dolor, si te digo adiós será mucho mejor Amor, amor, que dolor, amarte así fue mi error Amor, 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 que dolor, si te digo adiós será mucho mejor Si te digo adiós será mucho mejor Si te digo adiós será mucho mejor